Sí, tengo una que voy a cantar ahora, pero tengo muchas favoritas que me gustan mucho. ¿Por cuánto tiempo? Estoy cantando de, ya así como profesionalmente estoy cantando como cinco años. Sí, tengo hermanos que son músicos, entonces pues de por ahí viene. Ay, qué laureles tan verdes, qué flores tan encendidas. Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida, alza los ojos a verme, si no estás comprometido. No, eres rosa de Castilla, que solo en mayo se ve. Quisiera hacerte el invité, pero la verdad no sé. Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré. No, eres mata de algodón, que vives en el capullo. Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo, de ver a mi corazón enredado con el tuyo. Por ahí va la despedida, chinita, por tus quereres. La perdición de los hombres, dicen que son las mujeres. Y aquí se acaban cantando los versos de los laureles. Bueno, que se ve que hay mucho respeto de parte de las personas que saben que son los jueces. Se ve que hay mucho respeto para los participantes. No veo que ellos diferencien entre edad o algo así. Y yo veo que hay mucho respeto y por eso se siente uno cómodo, se siente uno con confianza de cantar. Así me sentí muy bien. Gracias. Gracias.